Desde las 6 de la mañana los vecinos se concentraron en la calle con escombros y pancartas aludiendo a la necesidad de la finalización del centro deportivo que lleva 3 años en malas condiciones. Porque tenemos 3 años con un estadio en total abandono, donde COVID-19 no lo ha ejecutado porque no se le han bajado los recursos y si usted no baja los recursos, ¿cómo se nos arregla nuestro estadio? Tenemos ya 3 años en este problema y los niños están lesionados, los técnicos lesionados y ustedes brillan por su ausencia, pura promesa. Ya basta de promesa, gobernador, soluciones ya. Los vecinos aseguraron que han llevado cartas a diferentes organismos municipales y gubernamentales y no han recibido respuestas. También señalaron que la empresa Orgar Corporation, encargada de la obra, no se ha pronunciado. El viernes un entrenador dando práctica a los niños cayó en un hueco ahí en el estadio y se fracturó una pierna y aquí lo tenemos, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién nos va a hacer caso? Siendo que la alcalde cuando vino a buscar votos, él nos prometió que con o sin recursos él nos iba a ayudar a formar el estadio y no, no, nada, no hemos visto respuesta a nada. Los habitantes de la localidad solicitan la presencia del gobernador del estado de Aristóbulo y su gris y del alcalde del municipio Juan Antonio Sutilio Maglio Ordóñez y continuarán realizando acciones de protestas. Desde Puerto La Cruz, Michel Ceballos, Anzuate.